Ahora vamos a escuchar a Simon Duffy, que es alguien que cree desde hace muchos años en el poder de las personas. The power of the people, como dirían. Lleva toda la vida apoyando a personas con discapacidad para tener vidas elegidas y ser ciudadanas de pleno derecho. Muy importante eso. El título de la charla es Nuestro lugar en el mundo. Y qué mejor persona que Simon para defender este derecho, que es alguien que lleva toda la vida apoyando esto. Simon es una persona muy querida por nosotros, al que queremos dar las gracias por su lucha. Adelante, Simon. Es un placer contar contigo hoy aquí. Un segundito mientras me quito el chisme este. Gracias por esa estupenda presentación. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. El título de mi conferencia es Nuestro lugar en el mundo. Y esto me hizo pensar en quiénes es en nosotros. Podemos hablar de las personas con discapacidad intelectual. La mayoría de mi vida he estado trabajando con personas con discapacidad intelectual. Y hoy voy a hablar mucho precisamente de muchos de mis amigos con discapacidad intelectual y lo que están haciendo en todo el mundo. Pero cuando decimos nosotros, yo creo que podríamos hablar de la humanidad en general y de su experiencia en este mundo. Los desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Estos desafíos a menudo son una versión, digamos, potenciada de los desafíos a los que se enfrenta cualquier persona. Por eso yo hoy no quiero hablar exclusivamente de las personas con discapacidad, sino de la situación en la que la humanidad se está enfrentando en el mundo. También podríamos pensar en otra cosa cuando leemos el título de mi conferencia. Me gustaría hablar de lo que creo que están ustedes haciendo en plena inclusión de manera conjunta. Os conozco desde hace 3, 4 o 5 años como mucho, pero ha sido una experiencia que me ha marcado de lleno. Estuve con Néstor Ortega en un retiro en el norte de Madrid, un retiro inclusivo y me marcó muchísimo. Trabajar con plena inclusión me ha permitido darme cuenta de que estáis liderando la manera de pensar sobre la inclusión en el mundo en la actualidad. Quizás eso de miedo, quizás lo que queréis es que os diga, bueno, hay muchísimos expertos, solo tenéis que copiar lo que ellos y ellas están haciendo. Pero yo creo que no, yo creo que vosotros y vosotras estáis en la vanguardia. Para mí es lo más avanzado que he visto en todo el mundo. Creo que estáis haciendo algo muy especial en España. Y no sé, a veces a uno le da vergüenza escuchar ese tipo de halagos, pero creo que estáis dejando vuestra huella en este mundo. Esa es la presentación a la ponencia de hoy. Y bueno, no me gustaría arruinar la sorpresa, pero a mí me gusta, soy una persona organizada y me gusta decir al principio de mi charla de qué voy a hablar. Lo que voy a contar hoy es que necesitamos convertirnos en ciudadanos. La ciudadanía es la clave para una buena vida, pero necesita valor y también una comunidad y vínculos que nos conecten los unos a los otros. Pero si tenemos esa valentía y esas conexiones, esos vínculos, podremos ser un motor que cambie el mundo. Nosotros decimos inclusión. La inclusión es una palabra magnífica. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de inclusión? ¿Tenemos que incluirnos, introducirnos en algún sitio? ¿En qué nos tenemos que incluir? Podemos decir que podemos incluirnos en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana. Estoy intentando aprender español en Duolingo. Si de repente digo algo en español así que le suene, es culpa de Duolingo. Pero basta con incluirnos en la vida ordinaria, es suficiente. Pero la vida ordinaria, la vida cotidiana, es parte del problema al que estamos haciendo frente. Porque esa vida ordinaria es la que nos está excluyendo. ¿Queremos incluirnos en esa vida ordinaria que nos excluye? Llegados a este punto, me gustaría hablar de muchísimas problemáticas que hay ahora mismo en el mundo. Y voy a hablar de algunas de ellas más adelante, pero voy a intentar no emocionarme. Me gustaría compartir algunas imágenes y fotografías. En concreto voy a compartir una, que creo que es una imagen muy representativa, a la vez que aterradora. No sabía si compartir esta imagen o no, pero allá voy. Esta imagen es un padre y un hijo que se ahogaron cruzando el río grande, intentando llegar desde México a los Estados Unidos. Evidentemente estaban aterrorizados, tenían miedo de encontrarse con la guardia fronteriza de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, ese miedo no era lo suficientemente grande como para impedirles que quisieran huir de la violencia de las pandillas, de la guerra, del terrorismo, de lo que sea de lo que estuvieran huyendo en sus países. Están huyendo del miedo, de la destrucción, de la exclusión. Yo tengo un niño, mi hijo es bastante mayor, tiene ya 25 años, pero para mí ver esta imagen de un padre con su hijo, que están los dos ahogados, pero juntos, porque está el hijo protegido por la camiseta de su padre, para mí es una imagen aterradora. Pero al mismo tiempo también es esa vida ordinaria y esa vida cotidiana de la que hablábamos antes. Y eso no quiere decir que esto esté bien, tenemos que cambiar estas cosas. Entonces, la vida ordinaria quizás no es lo suficientemente buena para nosotras, pero ¿somos nosotros lo suficientemente buenos? Sí, la respuesta es tajantemente sí. Cada uno de nosotros y de nosotras somos lo suficientemente buenos y tenemos el poder de cambiar este mundo. En concreto, las personas con discapacidad intelectual. Aquí tenemos una imagen de Esther Ortega. Es un dibujo que está basado en una fotografía de mi buen amigo Wendy. Con Esther hemos trabajado en un libro, Las claves para la buena ciudadanía, que se va a publicar el año que viene y esta será una de las ilustraciones de este libro. Y aquí tengo una cita de Wendy que dice que si se les diera la más mínima oportunidad, las personas con discapacidad intelectual pueden contribuir a la sociedad mucho más que las demás. Contribuimos a una buena sociedad de muchas maneras distintas. En mi experiencia esto es totalmente cierto. Muchas de las personas que creemos que son importantes, que ostentan poder, no están contribuyendo a la sociedad. No están contribuyendo a la sociedad, no saben qué es lo verdaderamente importante para las personas. Esto es algo que sí que pueden hacer las personas con discapacidad intelectual. Un pensador y filósofo canadiense, Judith Snow, dijo que la discapacidad es un don, es un regalo, porque nos obliga a darnos cuenta de que nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos, todos somos hijos e hijas de otras personas, nos necesitamos. Pero nos engañamos diciendo no, 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 somos autónomos, no necesitamos a nadie. Pero la discapacidad nos enseña que nos necesitamos. Cuando nos convertimos en ciudadanos, cuando intentamos mejorar nuestra comunidad, en eso consiste la ciudadanía. La comunidad no es algo ajeno a nosotros. La comunidad es algo que creamos juntos. Cuando creamos una comunidad inclusiva y que brinde apoyo, estaremos haciendo una buena ciudadanía y estaremos apoyando a los ciudadanos y las ciudadanas. La verdadera ciudadanía no tiene nada que ver con tener un pasaporte, un permiso de residencia. Uno no es un ciudadano porque el gobierno te dice que eres ciudadano. Somos ciudadanos cuando decidimos actuar como tales. ¿Qué es lo que hacemos para convertirnos en ciudadanos? Wendy y yo hemos intentado describir esto en los últimos años con las siete claves de la ciudadanía. Estas siete claves son las que ven aquí en pantalla. Empieza con tener significado en la vida, tener un objetivo, encontrar la manera de vivir la vida para que nos llene. Y esto se aplica a todo el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un don, un objetivo en la vida, un sentido. Y muchas veces no son solo las personas con discapacidad las que ven que el sistema oprime ese sentido en la vida. Muchas personas que tienen mucho poder o dinero tampoco tienen por qué saber cuál es el sentido de sus vidas. Pero más allá de tener sentido, significado, necesitamos tener libertad, libertad para perseguir nuestros sueños y lo que verdaderamente es importante para nosotros. También necesitamos dinero, no mucho, el suficiente, dinero suficiente para tomar las decisiones que queremos tomar. En nuestro mundo actual, el dinero es importante porque se traduce en independencia. También necesitamos ayuda. La ayuda, el apoyo, ese, la base, son los cimientos de todo lo que hacemos. No podemos lograr nada a largo plazo si no tenemos apoyo. También necesitamos un hogar, una casa, un sitio en el que podamos marcar la diferencia, pero también donde nos sintamos seguros. Hannah Arendt, la magnífica filósofa alemana, dijo que todos, para ser ciudadanos, tenemos que salir. Tenemos que estar juntos, pero también tenemos que ser capaces de volver a casa, descansar. Ser ciudadanos consiste en tener una casa de la que salir y luego volver a ella. Tenemos que tener un significado, tener una casa, tener una vida y también tener amor. Wendy, cuando trabajábamos en la nueva versión de este libro, me dijo, Simon, me encanta tu libro, claves para la ciudadanía, pero no es lo suficientemente accesible y no hablas de sexo. Me dio un poco de vergüenza, la verdad, porque mi madre me había dicho lo mismo. Has escrito un libro sobre ciudadanía y no has hablado de sexo. Yo le dije a Wendy, bueno, yo no soy experto en esto, lo siento mucho, pero voy a mencionarlo. Y para mí el amor está todavía por encima del sexo, el amor engloba al sexo y de eso es de lo que hablo en el libro. El amor no es solo el resultado de ser un ciudadano, sino también es el punto de partida de la ciudadanía. Es el punto de partida para muchas cosas buenas. Para mí eso es lo que significa la ciudadanía. Y bueno, lo que estamos describiendo no es tener una buena vida. No es una vida a la que todos podemos acceder. No es imposible. Todo esto que he mencionado es posible para todos nosotros. Es sostenible a largo plazo, es asequible, no es algo caro. Todos estos bloques que he estado mencionando podemos conseguirlos a nuestra manera. Y eso es lo bonito de la ciudadanía. Que las diferencias entre nosotros hace que salgamos adelante. Si todos fuéramos iguales, si fuéramos clones, esto no funcionaría. Me gustaría contar una historia sobre Patrick. Esta historia trata de por qué creo que la ciudadanía nos apela a todos. Conocí a Patrick en 1997, si no me equivoco. Creo que por febrero. Él estaba en el hospital de Lennox Castle, que está al norte de Glasgow, en Escocia. Este es un centro bastante espantoso. Y yo intentaba ayudar a que las personas salieran de allí. Mañana hablaremos de Patty Scott. Mañana vamos a escuchar a Patty Scott, que curiosamente estaba haciendo algo muy similar a lo que yo estaba haciendo aquí, en el otro lado del charco. Ella estaba en Estados Unidos y yo estaba en Escocia y ambos estábamos intentando hacer lo mismo. Apoyar a personas uno a uno para brindar servicios individualizados, centrados en la persona. Ayudar a través de sus familias a estas personas y ver cuál es el mejor camino a seguir. Esto fue un desafío al principio para las familias. Las familias no creían que fuera posible ayudar a Patrick. Pensaban que Patrick tenía que vivir en ese hospital. Pero al mismo tiempo tenían esa esperanza de que hubiera una posibilidad de cambiar su vida. Y sencillamente tenían acceso a lo que veían en la televisión. Que si Patrick salía de esa institución, seguramente iba a vivir en una parte deprimida de Glasgow, en pisos de protección oficial. Y entonces yo intenté hablar con ellos para ver qué es lo que creían que era lo mejor para Patrick. ¿Dónde debería vivir? ¿Qué es lo que debería hacer Patrick? Intentamos también que Patrick participara en estas conversaciones, aunque él tenía problemas de lenguaje. Y esta era la segunda persona más compleja de la institución, por así decirlo. Cuando en estos centros se habla de complejo, se habla, que en realidad es un eufemismo para decir personas complicadas, personas violentas y personas enfadadas. Y normal que fuera violento y que estuviera enfadado, porque estaba en una institución que no lo estaba tratando bien. Y tenía miedo. La mayor parte del tiempo estaba aterrorizado. Seguíamos sin saber qué hacer. Llegados a un momento, le dije a la familia, bueno, imaginaos que tuviéramos un millón de libras o un millón de euros. Ahora que ha caído la libra en bolsa, un millón de libras y un millón de euros es lo mismo. Así que les dije, imaginaos que tuviéramos todo el dinero del mundo. ¿Qué tipo de casa, qué tipo de vida querríais que Patrick tuviera? Y cuando definimos eso, nos dimos cuenta de que no necesitábamos un millón de euros. Necesitábamos el mismo dinero que se estaba invirtiendo en el hospital. Compramos una casa, tenía apoyo, tenía personal de apoyo, también personal que convivía con él y su vida poco a poco fue mejorando. Por fin pudo abandonar ese miedo y aprender a vivir en la comunidad y a contribuir en la comunidad. Y hay muchos ejemplos como el de Patrick. ¿Y por qué cuento la historia de Patrick? Porque para mí, a mí me dio muchísimo miedo también su historia. Teníamos una organización y nos pidieron que apoyáramos a una persona a la que el sistema no sabía cómo apoyar. Éramos una organización pequeñita, no teníamos casi ni un duro y nos decían, bueno, sí, podéis ayudar a una persona cada vez, podéis ir ayudando a la sociedad persona a persona. Y si nos salía mal, habría sido un desastre para la organización, porque habría significado que habríamos fallado. Eso habría perjudicado al resto de personas a las que queríamos ayudar. La ciudadanía a veces puede parecer muy difícil. Para nosotros, en todos los puntos de nuestra vida, puede dar miedo. Porque conllevan cambios. Tenemos que decir que no a algo, decimos que sí a algo nuevo. Tenemos que retarnos a nosotros mismos. A veces tenemos que decir, no, aunque esto me dé miedo, voy a superar ese miedo y voy a conseguirlo. Esta imagen quizás es un poco espantosa, pero bueno, en realidad es un poco lo mismo que estoy queriendo decir. Esto nunca lo he puesto a prueba, se lo garantizo. Sencillamente lo leí en un libro. Pero lo que ven en pantalla es la idea de que si metemos a una rana en una cazuela con agua y empezamos a calentar el agua, la rana no va a saltar del agua, se va a ir quedando dormidita y acaba muriéndose. Mientras que si soltamos a una rana en agua que ya está hirviendo, la rana va a saltar y va a sobrevivir. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos adaptarnos a circunstancias que nos perjudican. Podemos ser esa rana que va quedándose dormidita en el agua a medida que se calienta. Pero también podemos tener ese valor para pegar un salto y salir del agua hirviendo. El cambio exige precisamente coraje, valentía. Tenemos a Glyn Butcher, que es de Doncaster, una ciudad justo al lado de Sheffield, en Reino Unido. En Reino Unido ser una ciudad no es cosa fácil. Cuando uno llega a una ciudad es un halago para ese municipio y Doncaster ahora mismo es una ciudad. Pues Glyn Butcher forma parte de un grupo magnífico. se reunió con el rey hace poco. Ahora tenemos rey igual que en España. Y salió su imagen, su fotografía en televisión. Y aquí tenemos un poema que se ha difundido mucho en nuestra comunidad y que creo que va precisamente al meollo de lo que estoy diciendo. Voy a leer el poema. No sé si lo podrán leer en pantalla. A veces en la vida hay que luchar por lo que uno cree. Tenemos que luchar contra la injusticia. Tenemos que luchar para proteger y preservar a alguien o algo que aprecias. A veces tienes que luchar para seguir vivo o para sentirte vivo cuando la esperanza parece perdida. A veces tienes que luchar contra sistemas, jerarquías o instituciones que te quitan el control y las opciones y que te dejan sin poder, no con poder. A veces tienes que luchar para tener una voz, para que se te escuche, porque tienes algo que merece la pena escuchar. A veces tienes que luchar por tu cordura y la cordura de tus hijos y de los hijos de tus hijos. A veces tienes que luchar para ser tú mismo, por tu sexualidad, por tu raza, por tu religión y por la libertad de expresión. A veces tienes que luchar contra la alteridad, contra los otros, contra la culpabilización, contra los estereotipos, contra ese pensamiento maternalista o paternalista y desafiar la discriminación. A veces tenemos que luchar por nuestra libertad y nuestros derechos humanos. Una cosa es segura. Luches por lo que luches. El People Focus Group está luchando contigo de manera solidaria, no estás solo. Y esta es una imagen de un grupo de apoyo en Doncaster que está integrado prácticamente en su totalidad por personas con algún tipo de discapacidad o de problemas mentales, que el único mecanismo de apoyo que tienen es el uno al otro. El apoyo humano es bastante sencillo, pero al mismo tiempo es transgresor, ¿no? Hace dos o tres años redacté un informe y calculamos que si el sistema intentara hacer lo que ellos están haciendo, costaría unos tres millones de libras. Están ofreciéndose a uno al otro servicios por valor de tres millones de libras, pero de manera gratuita. Entonces se genera mucho valor añadido en todo el mundo que no se está reconociendo de manera económica. Y esta es la otra pata, ¿no?, de esta mesa que estamos describiendo. Si tenemos por un lado ese valor con las conexiones, con la comunidad, entonces podremos generar una potencia y un cambio. Aquí tenemos una imagen magnífica de Esther que representa precisamente el amor. Lo que nos da valor, lo que nos hace ser valientes es el amor por nosotros mismos, el amor propio, el amor de los unos a los otros. Voy a concluir hablando brevemente acerca de algunas de las cosas que mis colegas con discapacidad intelectual están haciendo. Ya conocemos todos de sobra ejemplos magníficos, pero yo quiero decir que solo estamos empezando a entender el potencial que puede tener la persona con discapacidad si desplegamos ese potencial y dejamos que florezca en nuestro mundo. Aquí tenemos a Samy Haile, que es finés, es un activista de Finlandia. Y aquí aparece hablando en el Parlamento Europeo acerca de por qué las legislaciones de prestación de cuidados están mal hechas. Por qué comprar o pagar por servicios de apoyo para las personas con discapacidad es erróneo. También tenemos a una joven más que conocida que está intentando que dejemos de destruir el mundo. Greta Thunberg, más muy conocida y ella es una chica con autismo. Tenemos a Fiona al lado de Greta, también de la red de ciudadanos de Irlanda. Tiene una misión bi-personal que está intentando que las personas cambien su manera de pensar. Esta foto es de un proyecto que están haciendo para reducir el desperdicio alimentario en sus comunidades. Pero tienen unas iniciativas magníficas. Fiona hace poco participó en un movimiento para cambiar la legislación en Reino Unido. Aunque curiosamente él no está en Reino Unido, él está en Irlanda. Pero es un tío tan bueno que es que ha superado las fronteras y está también trabajando en Reino Unido para cambiar la legislación sobre los derechos de las personas con síndrome de Down. Luego tenemos una imagen de Silvana y de su equipo y sus familias en Sydney, en Australia. Ellos están haciendo una labor magnífica para empoderar a las familias cuando tienen un hijo con discapacidad. Se trata de agrupar a las familias para que aprendan las unas de las otras, para que aprendan del apoyo por pares, de la planificación, pero también de la sociedad, de la ciudadanía y del amor. Para que estas familias tengan la valentía y la fuerza para luchar por sí mismas, para defender sus derechos y para negociar con el sistema. Tenemos a Silvana, que es la madre de una niña con autismo. Es profesional de esto y también madre. Está tumbando barreras y obstáculos en estos sistemas y intentando repensarlos. La quinta imagen es de Atenas, del Café Mutilo, en Grecia. Allí a las personas con discapacidad acogen a refugiados, les dan trabajo, los educan, les dan apoyo en una cafetería. Están prestando este apoyo en el Extrarradio de Atenas. Y, por último, tenemos una imagen del grupo juvenil de GEMOS, que impidamos que las personas con discapacidad del aprendizaje mueran. El nombre del grupo no es muy halagüeño, pero es porque muchas personas están muriendo, precisamente, porque no se conoce lo suficiente dentro de los sistemas sanitarios acerca de cómo tratar a estas personas. son activistas que se están organizando, trabajando con Inclusión Norte, también otra red vecina, se están movilizando para intentar implantar cambios en el sistema sanitario. Estos son ejemplos de las iniciativas que se están haciendo en todo el mundo. Pero creo que esto es solo el comienzo. hace 10 años estas historias habrían sido impensables. Eso quiere decir que hay algo que está cambiando en la sociedad. Imaginaos cómo podríamos cambiar el mundo si trabajáramos juntos. voy a concluir con una de mis palabras en español. Vamos. aplausos. 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 aplausos.